Con el número 7, Neima nos luce una sopia, hermosa creación salida del atelier del diseñador venezolano, David Cordero, de un espectacular tono dorado que recubre en esta espeta figura de la candidata número 7. Con más de 250 cristales, con una fatá amplia que al caminar inspira belleza, que se alcanza del diseñador de la casa, George Wiggins. Fuertel aplauso para la candidata, donel número 7.